Cuando lo ves, el mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados, ahora somos felices Antes descubre mi amor Protegerte, amarte siempre, hasta el fin de mi muerte Contigo vivir, y en nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor, que florezcan las flores En tu hermoso jardín Siempre anhelé que es mi sueño Tener como esposa una mujer como tú Si su realidad lo ves El mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados, ahora somos felices Antes descubre mi amor Protegerte, amarte siempre, hasta el fin de mi muerte Contigo vivir, y en nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor, que florezcan las flores En tu hermoso jardín Ante Dios jure mi amor Protegerte, amarte siempre, hasta el fin de mi muerte Contigo vivir, y en nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor, que florezcan las flores En tu hermoso jardín Muchachita deja de llorar Ya sé que te han desilusionado Por tu inocencia y pura angelica Al corazón un puñal Al corazón un puñal te han clavado Déjame sacarte ese puñal Y curar de a poco tus heridas Con mis labios secar tus narimas Y que de nuevo tu belleza sonrisa Bella muchachita deja de llorar Que si todo está muerto yo soy la vida Cuantas lágrimas tuyas que van cayendo Todas ellas son pedazos de mi vida Bella muchachita deja de llorar Tus llantos y penas son también las mías Mi amor por ti es tan grande como el mar Con nadar del mundo yo te dejaría ¡Ey! ¡Eso es! Los invasores Y refugio al amor Déjame sacarte ese puñal Y curar de a poco tus heridas Con mis labios secar tus lágrimas Y que de nuevo tu belleza sonrisa Bella muchachita deja de llorar Que si todo está muerto yo soy la vida Cuantas lágrimas tuyas que van cayendo Todas ellas son pedazos de mi vida Bella muchachita deja de llorar Tus llantos y penas son también las mías Mi amor por ti es tan grande como el mar Por nadar del mundo yo te dejaría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!